¡Hola de nuevo chicos! Una vez más estoy aquí con ustedes y estoy por continuar mi Let's Play The GoldenEye 007 para el Nintendo 64. Muy bien chicos, en el video anterior ya concluimos la misión número 5 que se divide en dos partes, en superficie y en bunker. Estoy por comenzar la misión número 6 y la más extensa de este juego, se divide en 5 partes, en estatua, en archivos, en calles, en depósito y en tren. Vamos a comenzar con la primera parte. Misión número 6 San Petersburgo, parte número 1 Parque de las Estatuas. Te recuerdo que estoy jugando en la dificultad máxima en 007, ya que esta dificultad incluye todos los objetivos de las demás dificultades. Por lo que si tú estás jugando en una dificultad menor, podrás visualizar tus objetivos en este video y en este Let's Play. Hablando de objetivos, los que tendremos que cumplir en este escenario son contactarnos con Valentín, reunirnos y desenmascarar a Janus, localizar el helicóptero, rescatar a Natalia y encontrar el registro de vuelo. El registro de vuelo del helicóptero por supuesto. Voy a anexar este informe a la descripción de este video para que tú lo puedas leer con más calma. Vamos a empezar. Bien chicos, debo de mencionar que hay varias curiosidades en torno a este escenario. Las iré mencionando a su debido momento. Bueno, este es el Parque de las Estatuas. Bueno, este parque se llama así en el videojuego. En realidad sí existe en la vida real. Es una interpretación del parque en la vida real. Y este parque en realidad se llama el Parque de los Monumentos a los Caídos. Lo encuentras en Moscú. Este parque surge a raíz de la caída de la Unión Soviética. Y en dicho parque se exhiben alrededor de unas 700 estatuas que hacen alusión a dicha época. Un detalle bastante interesante. Y bueno, dejando atrás este detalle voy a mencionar otro aspecto de este escenario que tiene que ver con el videojuego. Y es que este escenario iba a ser incluido oficialmente en el multiplayer. Ya no fue así debido al bajón de frame que había por la cantidad de jugadores que se enfrentaban en ese momento. Por haber 3 o 4 jugadores el frame se alentaba en pocas palabras. Bueno, como lo mencioné en el video anterior. En un video anterior no recuerden cual. Todos los escenarios de Golden Hand fueron testeados para que fueran jugados en multiplayer. Pero ninguno fue candidato. Casi la gran mayoría no fue candidato. Este lo fue. Pero tuvo bajones de frame. En fin. Tenemos que contactarnos con Valentin Zukovsky. Valentin Zukovsky es un ex agente de la KGB en la película. Y aquí también, por supuesto. Bueno, Valentin Zukovsky es quien nos va a ayudar a reunirnos con Janus. Janus es el malo del videojuego y de la película, por supuesto. Él es quien ha causado todos estos desmanes del Golden Eye, del helicóptero Tiger, etc. Tenemos que reunirnos con Janus y desenmascararlo para saber quién es y por qué ha causado todo esto. Primero tenemos que contactarnos con Valentin Zukovsky. Lo encontramos en esta caja de metal roja. Aquí lo tienes, Valentin Zukovsky. En la película, Bond y Valentin se reúnen en una locación diferente a la que estás viendo ahorita, lo que es el parque. Bien, tienen un diálogo más o menos similar al que estás leyendo en este momento. Bond le advierte a Valentin que, bueno, es un traidor, este Janus, el famoso Janus. Pero a su vez, este Valentin le advierte a Bond, por supuesto. Por otro lado, le advierte a Bond que Janus es un cosaco liens, que tenga cuidado con él. En fin, aquí se retira este Valentin. Y ha movido sus cartas para que por fin Bond se pueda reunir con Janus. Por cierto, tienes que estar muy atento a los enemigos, hay bastantes. He tenido la fortuna de que ninguno me ha disparado. En fin, Janus, por si no lo sabías, es el nombre de un dios romano de dos caras. A continuación sabrás por qué el malo de la película se llama así, Janus. Tenemos que reunirnos con él cerca de la estatua de Lenin. La estatua de Lenin es esta. Si tú vas al Parque de los Monumentos de los Caídos, encontrarás una estatua de Lenin exactamente idéntica a esta. Lenin fue un revolucionario ruso y fue el primer presidente del gobierno soviético de la Unión Soviética. Pues es aquí donde tenemos que reunirnos con Janus, cerca de esta estatua. Muy bien, al igual que en la película, Bond se reúne con Janus en el parque. Tienen un diálogo muy similar al que estás a punto de leer. Y bien, es momento de desenmascarar a Janus, de saber quién es Janus. Janus es nada más y nada menos que Alec Tribelian. Sí, el agente 006 que vimos morir en la planta en mi video número 2. Fingió su muerte, por supuesto, y ahora sabrás el por qué lo hizo. Sus padres fueron Cossaco-Lins de Alec Tribelian. Y la historia nos cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses capturaron a los Cossaco-Lins y los traicionaron. Fueron ejecutados por Stalin. Bueno, eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los padres de Alec Tribelian fueron traicionados y asesinados. Lo que hace a continuación Alec Tribelian, al saber esta situación, es que se une a los ingleses. Se une como un agente secreto. Así se convierte en el agente 006. Por supuesto que, él quiere venganza y ahora él traiciona a los ingleses. Por eso hace todo esta situación. Por eso ha ocasionado todos estos alborotos del Golden Eye. Y por eso se llama Janus, el dios romano de las dos caras. El bueno y el malo. Muy bien, vamos a dirigirnos al inicio de este nivel. Ya que, bueno, como tú acabas de leer, este Janus ha activado la bomba donde se encuentra el helicóptero. Y cerca del helicóptero se encuentra Natalia Simionova. Por cierto que, el helicóptero es el helicóptero Tiger. Que hemos venido siguiendo desde el escenario La Fragata Lafayette. Y Tania, eh, Tania, eh. Este, Natalia Simionova se encuentra aquí en San Petersburgo. Fue capturada porque hizo caso omiso a las advertencias. Le dijeron que no viniera a San Petersburgo. Bueno, ella vino y fue capturada. Y aquí la tienes, cerca del helicóptero que está a punto de estallar. Tenemos que pedirle que se pare y que se dirija fuera del alcance del helicóptero. Que es el helicóptero Pirate en este videojuego. Que en realidad se llama el Tiger en la película. Probablemente ahí hubo un problema de licencias con los nombres, en fin. El helicóptero ha sido destruido. Hemos rescatado a Natalia. Ahora tenemos que encontrar el registro de vuelo. Ah, vean. Están todavía girando las helices. Un bonito detalle. En fin, tenemos que ir por la caja negra que es el registro de vuelo. La caja negra es esta caja que guarda los registros de los vuelos de los aviones cuando sufren un accidente. En realidad a estas cajas se les llama cajas negras pero no son de ese color. En este caso es de color amarillo. La cogemos y así concluimos este objetivo. Ahora tenemos que dirigirnos a donde Natalia. Muy bien. Nos encontramos con que Natalia ha sido nuevamente capturada. Quizá pensarás que son chicos malos estos pero no. Estos son los chicos buenos de la película. Aquí tenemos a Dimitri Minsky. Un personaje en la película que bueno. Tiene una... Él es quien interroga a Bond en lo que sería en este juego en los archivos. O sea, en el próximo escenario. Tienen un diálogo similar al que estás leyendo. En donde Bond y él entran en confrontación con quien fue el traidor. Si Bond o ellos. Bond le dice es que ustedes son los traidores. Mientras que Dimitri Minsky le dice entonces tú fuiste el traidor. ¿Qué haces con un helicóptero y una chica? No, en fin. Te recomiendo que veas la película para que entiendas un poco más. Qué sucede en esta parte. En fin. Aquí le pide este Dimitri Minsky a Bond que se dirija hacia las rejas. Porque lo está esperando un camión que lo llevará a los archivos. Vamos a concluir este nivel. Y bueno chicos. Próximamente estaré subiendo la siguiente parte de mi video. Hemos completado la primera parte de la misión número 6. Aquí están todos los objetivos completados. Y bueno chicos. Pues me despido. Pásenla bien. Nos vemos la próxima.